Una pregunta bastante válida a la fecha es si se puede vivir sin los servicios de Google tal como lo ofrecen actualmente los teléfonos de Huawei y un excelente ejemplo para comprobarlo es este Huawei Y90 En primera vez que a nivel unboxing el teléfono viene bastante completo porque si, nos incluye el teléfono móvil, también nos incluye su respectiva funda transparente y también nos incluye lo que es su cargador y su cable de carga algo que es bastante positivo porque algunos teléfonos de otras compañías ya no nos incluyen Aunque por otro lado a nivel diseño el teléfono sobresale bastante pues con este acabado y en particular en este color blanco creo que es un teléfono que destaca muchísimo y no se queda mal parado comparativamente con algunos otros teléfonos que se ofrecen por este rango de precios Su lector de veas dactilares se ubica en la parte lateral derecha y creo que funciona bastante bien en la gran mayoría de circunstancias Contamos con Dual SIM para incorporar dos compañías telefónicas aunque sí con la carencia de la posibilidad de incorporar una tarjeta micro SD para aumentar el almacenamiento Mientras que en la parte superior tenemos el audio jack de 3.5 milímetros que se agradece que aún sigamos conservando en este dispositivo En cuanto a grosero y peso no nos llegamos a sorprender de ninguna forma pues contamos con algo estándar aunque esto es bastante positivo para tener una buena batería Si volteamos a ver su pantalla tenemos unos bordes bastante finos en la parte superior y en los laterales En la parte inferior es donde se pierde un poco pero contamos con un aprovechamiento del 89% de la parte frontal Y el tamaño de la pantalla me parece bastante adecuado de 6,7 pulgadas Y lo mejor de todo es que contamos aparte con 90 Hz Lo cual nos da una experiencia bastante fluida en la navegación general del sistema Aunque desafortunadamente por este rango de precios ya encontramos en otras marcas pantallas AMOLED Aquí contamos un panel LCD IPS Aunque este nos da un brillo bastante aceptable tanto en interiores como en exteriores Y creo que para la gran mayoría de usuarios que no son tan exigentes pues no tendrán grandes inconvenientes Por otra parte a nivel sonido contamos con unos únicos altavoces en la parte inferior que suenan bastante bien, tienen buena potencia y tienen buena calidad de sonido Aunque no llegan a sobresalir y por supuesto por el rango de precios tampoco llegan a destacar A nivel software curiosamente en este teléfono todavía no tenemos Harmony OS Más bien estamos utilizando la versión de EMUI 12 De hecho si yo no les dijera que este teléfono no tiene una versión de Android como tal sería muy difícil que nos diéramos cuenta Sin embargo Huawei si le da como que su toque especial Por ejemplo tenemos estos widgets que son muy atractivos y muy interesantes y que se adaptan a cada una de las aplicaciones que nosotros tengamos instaladas No solo eso, inclusive contamos con estas carpetas gigantes que precisamente son basadas en el ecosistema de Harmony OS pero que ya podemos disfrutar en estos teléfonos En cuanto al panel de notificaciones manejamos también este diseño diferente pero interesante y que a la vez también me gusta Por supuesto tiene una perfecta armonía con todos los dispositivos de Huawei Por ejemplo si cuentas con audífonos de esta misma compañía tendrás una facilidad enorme para poder vincularlos de forma rápida y sencilla Lo mismo con la sección de ajustes pues contamos con funciones semejantes a la que vemos en los teléfonos Android tradicionales y esto no me parece nada negativo E inclusive contamos con Huawei Assistant que es el asistente de Huawei que si bien no es uno de los más avanzados que tendremos en el mercado funciona medianamente bien para algunas tareas sencillas aunque claro existe la posibilidad de que tú puedas instalar el asistente inteligente que más te agrade a ti Junto a esto si tú vienes de cualquier otro teléfono Android si te costará quizás un poco adaptarte a este nuevo sistema de Huawei porque la verdad es que no es muy sencillo poder cambiar todo porque normalmente solemos utilizar como buscador a Google solemos instalar aplicaciones a través de la Google Play Store y solemos utilizar muchísimas de esas aplicaciones que normalmente pues vienen preinstaladas en los teléfonos Android pues en este caso no contamos con nada de eso y es sustituido cada uno de estos servicios por aplicaciones nativas de Huawei por ejemplo cuenta con su buscador que es Petal Search el cual es bastante avanzado y nos permite buscar aplicaciones nos permite buscar contenido en internet fotografías, documentos todo lo que se nos ocurra lo va a poder buscar lo único que quizás no me termina de convencer es que precisamente al saturarnos de tantas funciones y tantas opciones se vuelve hasta cierto punto algo complejo de manejar y utilizar a diferencia de lo que ya estamos acostumbrados en cuanto a la simplicidad que nos ofrece el buscador de Google por ejemplo lo mismo me sucede con la AppGallery que es la tienda de aplicaciones que vamos a utilizar en los teléfonos de Huawei es muy eficiente para que nosotros podamos buscar todas las aplicaciones que podamos necesitar e instalarlas en nuestro teléfono lo único peculiar y que quizás no me llega a convencer tanto es que no cuenta con todas las aplicaciones dentro de la AppGallery por lo cual es que utiliza algunos buscadores o algunas tiendas externas para precisamente ofrecernos ese resto de aplicaciones que no estén disponibles de manera oficial dentro de la tienda pero que podamos descargar desde internet y por supuesto en cuanto a seguridad hace una pequeña verificación para cerciorarse de que la aplicación es segura y de que no es maliciosa sin embargo si me gustaría que todas las aplicaciones fueran verificadas y que estuvieran dentro de la AppGallery y que no necesariamente las tuviéramos que descargar de algunas tiendas externas lo cual sucede en la gran mayoría de circunstancias en cuanto a las aplicaciones de Google e incluso los mismos servicios existe la posibilidad de que nosotros los podamos instalar en estos teléfonos y tampoco tener grandes inconvenientes a nivel batería creo que este será uno de los puntos más fuertes de este dispositivo pues contamos con 5000 mil amperios pero una de las principales peculiaridades es que nos puede ofrecer hasta 12 horas continuas utilizando las aplicaciones de navegación lo cual si ustedes se dan cuenta en la gran mayoría de teléfonos sin importar la marca ya sea un teléfono iPhone, ya sea un teléfono Samsung según un teléfono de cualquier compañía cuando utilizamos el GPS es donde solemos tener la mayor descarga de batería y en este dispositivo no tenemos estos grandes inconvenientes por ejemplo al hacer la prueba de Prismark hemos obtenido más de 11 horas de autonomía lo cual es bastante bueno a nivel carga rápida el teléfono también está muy bien cubierto ya que con el cargador que nos incluye que es de 40 vatios lo que soporta precisamente este dispositivo lo podremos utilizar para cargar el dispositivo en un corto tiempo lo cual también se agradece bastante a nivel rendimiento en este teléfono contamos con el Snapdragon 680 con 128 GB y 6 GB de RAM sin embargo al hacer diferentes pruebas de rendimiento me he percatado que este rendimiento es suficiente para ejecutar la gran mayoría de juegos que tenemos en el mercado pero estos a gráficos medios o incluso a gráficos bajos si no eres una persona muy exigente quizás esto no te genere inconvenientes por ejemplo hicimos la prueba de AnTuTu donde el teléfono salió medianamente sobresaliente por más de 200 mil puntos lo mismo con la prueba de Geekbench donde a nivel mononúcleo no nos dio el mejor resultado pero donde a nivel multinúcleo que es donde se va a enfrentar en la gran mayoría de situaciones lo hace medianamente bien lo mismo con una prueba de Thermal Routing donde vemos que el teléfono no sale muy bien parado pero tampoco tiene grandes inconvenientes en cuanto a las temperaturas lo cual pues también lo posiciona como un teléfono medianamente bueno a nivel rendimiento y al ponernos un poco más sencillosos al ejecutar diferentes juegos como Henshin Impact vemos que sí tenemos algún tipo de lagueo y el teléfono no lo ejecuta de la mejor forma y quizás este no es uno de los títulos más recomendables para poder jugar en este tipo de teléfonos probamos otros juegos como Apex donde aquí sobresalió un poquito más y no tuvimos grandes inconvenientes para poder jugar este videojuego y lo mismo se replicará con algunos otros títulos menos exigentes a diferencia de estos que ya probamos en la navegación general quizás no es uno de los teléfonos más rápidos para abrir y cerrar aplicaciones pero tampoco es uno de los más lentos tendrás una experiencia medianamente buena y acorde al rango de precios a nivel cámaras fotográficas contamos con un sensor principal de 50 megapíxeles y otros dos sensores adicionales al hacer fotografías con este teléfono tenemos un resultado medianamente bueno para que nosotros podamos guardar algunos recuerdos importantes y tomar fotografías de manera ocasional ya que quizás este no es uno de los puntos más fuertes de este teléfono claro, podemos obtener muy buenos resultados en exteriores y sacar fotografías bastante buenas ya en interiores es donde quizás le llegaría a costar un poco a este dispositivo pero francamente para la gran mayoría de circunstancias donde vamos a sacar fotografías creo que no nos encontraremos con grandes problemas a nivel video la calidad es bastante decente es bastante buena y contamos con gran detalle quizás lo único que le faltaría sería una estabilización pero por este rango de precios y en la gran mayoría de teléfonos que tienen este procesador no contamos con ningún tipo de estabilización lo cual también se encuentra dentro del rango de precios y te servirá perfectamente para sacar alguno que otro video y también fotografía de forma ocasional a nivel cámara selfie también podremos hacer algunas fotografías bastante decentes claramente si contamos con buenas condiciones de luz nos podremos favorecer un poquito más de estas cámaras pero ya en condiciones de baja luminosidad es donde quizás le llega a costar un poquito más a este dispositivo finalmente si compramos este dispositivo con otros teléfonos que se ofrecen con el mismo procesador por ejemplo tenemos este que es el Huawei Nova Y90 que se ofrece por $6,999 pesos pero también nos encontramos con el Moto G52 que se ofrece por $5,699 pesos o por otro lado tenemos al Honor X8 con características similares y que se ofrece por $4,599 pesos así que quizás este teléfono yo lo consideraría como una buena opción de compra si lo conseguimos por debajo de los $5,000 pesos por encima de ello quizás no sería la mejor opción de compra pero bueno esta simplemente es mi opinión no olvides suscribirte yo soy el Montaño es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima